Deshojé una rosa cerca de mi almohada Para que el perfume me hiciera dormir Mientras recordaba tu sutil encanto Tu pelo sedoso y tus labios de carmín Me quedé dormido pensando en tus ojos Soñando en tus brazos me sentí feliz Porque acariciaba tu cuerpo precioso Pero era mi almohada y empecé a reír Como un payaso roco roco me reía Fue solo un sueño pero es verte feliz Porque soñaba en tus brazos vida mía Con el perfume de la rosa y el casmín Como payaso loco loco me reía Fue solo un sueño pero es verte feliz ¿Por qué?